Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Autosport TV, por supuesto. Como todas las semanas, vamos a estar juntos. Hoy nos vinimos al Puerto de Olivos, un día gris, con viento. Como ven, nos estamos volando, pero no tiene nada que ver. Igual vamos a hacer el programa corriendo, como me gusta a mí. Les cuento, estuvimos dando una vuelta por varios lugares, pero por supuesto lo mandé al flaco AXE a que haga notas, que trabaje un poco más. Entre ellas, la de un amigo, Juanjo Méndez, que dirige todo lo que tiene que ver con el tránsito de la ciudad de Buenos Aires. También el equipo se fue a algo del polo, se fue con Kia a La Guada, un lugar muy lindo, realmente espectacular, de amigos. Estuvimos en la presentación del desafío Eco-YPF, que tiene que ver con los autos eléctricos y las escuelas técnicas. También fuimos al IFAM, ellos nos presentan un nuevo modelo. Ya, rápido, rápido nos vamos, a fondo, con esto. Cocho, seguimos en Autosport TV. Hoy estamos con Juanjo Méndez, que es el secretario de Transporte de la ciudad de Buenos Aires. Juanjo, vienen a apoyar una buena iniciativa que tiene que ver con Si Tomás Te No Manejas. Así es, nosotros siempre promovemos la conducta responsable, esta idea del conductor responsable, de que cuando salís en grupo, si sabés qué van a tomar y demás, designar un conductor, ese conductor, esa noche, cuida a todos los demás y pueden disfrutar todos de la noche. Y si no, siempre saber que está el transporte público, hay colectivos las 24 horas, están los taxis. Así que si van a salir, nuestra recomendación siempre es no tomar alcohol si van a manejar. Bueno, contanos un poco qué es el recorrido que has hecho, por lo menos en este último año, y qué se viene para el año que viene. Bueno, asumimos el compromiso de reducir un 30% a las víctimas en siniestros fatales. Esto fue junto al jefe de gobierno, junto a Horacio. Y lo más importante de esto fue que por primera vez, en conjunto con las ONGs, las asociaciones de familiares de víctimas de siniestros viales, los vecinos, las empresas y nosotros, el propio gobierno, en conjunto, armamos el primer plan de seguridad vial de la Ciudad de Buenos Aires. Esto implica que vamos a seguir trabajando para mejorar la infraestructura, para que los cruces sean más seguros, las calles tengan diseños para ser más seguras, pero también vamos a seguir con el control. Vamos a seguir también trabajando con la comunidad en el cambio cultural, en esto de que si vas a salir no tomes, si te toca manejar, o que elijas el transporte público o el taxi. La única forma de lograrlo es entre todos. O sea, hay responsabilidades que son nuestras del gobierno, pero también hay responsabilidades y trabajo en conjunto con los vecinos. ¿Sos optimista en que lo vamos a conseguir en un corto plazo? Mirá, esto es un cambio cultural. Y la Ciudad de Buenos Aires, los porteños, demostramos que somos muy buenos para los cambios culturales. Hace un tiempo dejamos de fumar en los lugares, a partir de una ley que hubo. Cuando apareció la bici, hoy la bici es una realidad en la ciudad. Acordate al principio, nos decían, no somos Amsterdam, ustedes están locos. Bueno, estábamos un poco locos, pero la realidad es que todos los porteños estábamos muy entusiasmados con esta idea de la bici y el cambio cultural fue posible. Hoy la bici es una realidad. ¿Y por qué no va a ser una realidad la idea de una ciudad de convivencia, una ciudad donde nos cuidamos entre todos y nos respetamos entre todos? La mayoría de los porteños respeta las normas de tránsito. Entonces, si esto ya pasa, lo que tenemos que hacer es potenciarlo y seguir replicándolo. Empezamos con el tema de las sendas paracelulares. ¿Sigue esto? ¿Es el principio de un gran camino? Ya hicimos dos intersecciones. Una es la de Libertador y Ramos Mejía, que es uno de los lugares con mayor afluencia de vecinos de la ciudad todas las mañanas y todas las tardes. Y ahora otro en Cabildo, en Santa Fe, en el centro de transbordo pacífico, que también hay mucha afluencia de peatones. Y estamos probándolo, estamos viendo cómo los vecinos reaccionan. Y la verdad es que está dando buenos resultados y la idea es seguir replicándolos en más barrios de la ciudad. Bueno, en este programa hago trabajar a los amigos. Realmente es así, un notero de lujo. Que es nuestro amigo Fede Levy. Fede, estás con el negro de Novillo Estrada, ¿sí? El negro de Novillo Estrada. Vamos. Muchísimas gracias, Cocho. Aquí estamos en la presentación de La Guada con el señor Alejandro Novillo Estrada. Negro, ¿cómo andás? Qué lindo lugar, qué bien que nos reciben, ¿eh? Muchas gracias, Fede. Bueno, vos sabés que, como en este programa Autos por TV, auto de Cocho López, siempre él me pregunta en qué auto andan los jugadores. En el caso de ustedes, tiene una alianza con Kia ya hace unas temporadas. Me imagino que para ustedes también es un placer y un orgullo, ¿no? Que forme parte de la familia Novillo Estrada. Sí, sí, obvio. Aparte, yo en Inglaterra, Eduardo y yo en Inglaterra los últimos tres años venimos alquilando autos y casualmente venimos alquilando Kia. Yo siempre unas portales, una Sorento y es lo mismo que tenemos acá en Argentina gracias a Kia Argentina. y la verdad que son unos autazos. Tienen un andar espectacular, tienen un confort, tecnología, son muy completos. Y la verdad que del año pasado a este mejoraron un montón y creo que tienen mucho mercado para abarcar. Porque acá en Argentina no es tan conocido como en el resto del mundo y a medida que la gente lo vaya conociendo va a ir ganando terreno porque la verdad que son unos autazos y no se rompen encima. Me imagino que después de haber estado viajando por todo el año y por todos lados, como lo hiciste, llegar a Argentina con tu familia, con tus hermanos, bueno, y con todos es un placer y qué mejor que poder jugar la Triple Corona, ¿no? Sí, exactamente. Uno disfruta de su trabajo viajando y jugando afuera pero no hay lugar como casa. Y la verdad que jugar este nivel de polo que no se juega en ninguna otra parte del mundo es una diferencia enorme y un orgullo poder seguir en este nivel. Negro, como siempre, muchas gracias. Lo mejor para la temporada. Dale, gracias, Fede. Tengo también a Ignacio Echevarria, que es de Kia Argentina y le preguntamos qué tiene que ver, cómo es la relación entre Kia y el polo argentino. Gracias, Cocho. Lo principal que nos une a la guada de aquí a Argentina básicamente es visión de proyecto, mismos valores, misma manera de hacer las cosas o de establecer un poco las relaciones entre distintas personas y empresas. Y la verdad es que siempre hemos trabajado en un clima muy agradable con ellos y eso facilita mucho la consecución de los objetivos. La acción de marketing que vamos a estar desarrollando ahora mismo con la guada toda la temporada van a ser básicamente tres modelos, Sorento, Sportas y Carnival, que son los modelos que entendemos más compatibles con el perfil y el cliente y el público del polo. Kia es una marca global, muy agresiva y con un line-up muy amplio. Nosotros ahora mismo, por Argentina, estamos planteando en los próximos meses que sean muy activos en cuanto al lanzamiento de nuevos modelos y de nuevas versiones de modelos que ya tenemos actualmente. Básicamente, desde hoy hasta el primer semestre del año que viene, vamos a estar lanzando el Picanto, el Río y el Cerato, que son dos de los productos principales que van a venir de la planta de México. El Soul, que lo estamos recién lanzando otra vez de nuevo al mercado. Y luego, bueno, tenemos ahí otros modelos que estamos analizando y estudiando a ver si pueden entrar en el line-up de la marca. Me voy otro amigo, que también lo hicimos trabajar, que presenta y sabe bien cómo hacerlo, que es el amigo Rubén Daray con el desafío Eco-YPF. Bueno, muchas gracias, Cocho. Realmente este desafío Eco, que ahora es desafío Eco-YPF, realmente es algo fantástico. No es una categoría de autos eléctricos, pretende ser, y de hecho lo es hace seis años ya, un evento estudiantil, un desafío estudiantil donde los chicos tienen que construir su auto, diseñarlos, alinearlos, armar todo con un kit que nosotros le damos, que son las ruedas, el motor, la batería, la llanta, los frenos, el cinturón de seguridad. Con esos mismos elementos que son sorteados previamente por el Autónomo y Club Argentino, cada uno de los chicos de las 50 escuelas de todo el país que están participando en este desafío Eco-YPF van a poder competir el día 20 y 21 de noviembre en el Autónomo de Buenos Aires en cuatro carreras distintas. Una carrera de aceleración de 200 metros que es extraordinariamente divertida. Una vuelta rápida, lo que sería una vuelta de clasificación y sin cargar las baterías. Después de haber largado la prueba de aceleración, ya no cargas más las baterías. Después de eso, una carrera de una hora y media de duración con cambio de pilotos, con los chicos de cada colegio cambiando de piloto y los profesores de cada colegio indicando cuándo cambiar, cuándo pasar, la vuelta que están haciendo, el tiempo de vuelta y todo eso. Así que tiene mucha estrategia, tiene mucho de equipo porque trabajan colegios completos en todo esto. Entre que les entregamos el kit y los chicos tienen que estar presentes, es más o menos tres meses de trabajo, dos meses y medio, tres meses de trabajo. Es cierto que el auto ya lo pueden ir haciendo antes, pero recién cuando les llegue el kit pueden probarlo, pueden poner el motor, las ruedas y todo eso y probarlo. La estructura de caños ya la podrían estar haciendo hace mucho y todo lo que es la parte de diseño también. Tiene mucho que ver el diseño, tiene mucho que ver la aerodinamia, tiene mucho que ver la estrategia, hay un peso mínimo, un peso máximo y es un reglamento internacional fía y a nosotros nos da mucho orgullo que hace seis años Desafío Eco está haciendo que los chicos trabajen con autos eléctricos que como bien sabes es el futuro del automóvil en todo el mundo y muy rápidamente en la Argentina. Me esperan unos minutos, nos vamos a un corte y ya volvemos. Llámenos al 0800-888-9888 Automóvil Club Argentino Siempre es mejor ser socio. ¡Gracias por ver el video! 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 Volkswagen Tenés tu auto en cuotas. Ingresá a www.autosencuotas.com Elegí tu auto. Elegí cómo querés pagarlo. www.autosencuotas.com Tu 0 kilómetro en cuotas simple. Estoy saliendo. La seguridad de llegar por menos de lo que imaginas. Michelin Una decisión redonda. Me voy al flaco Axel que lo hacemos trabajar también hoy bastante más. Se encontró con Alejandro Berlingieri director ejecutivo de Cerveceros Argentinos. Tres marcas de cerveza importantes. Vamos a ver qué nos cuenta. Gracias Cocho. Estamos en Autosport TV. Hoy estamos con Alejandro Berlingieri director de la Cámara Argentina de Cerveceros. Hoy es el día del consumo responsable en Argentina. A nivel mundial es el 15 del mes de marzo. Es el tercer viernes de cada septiembre en la República Argentina. Y contanos un poco de qué se trata el evento en el que estamos participando en el día de hoy. Bueno, por tercer año consecutivo las tres compañías cerveceras más importantes de Argentina nos unimos para dar un mensaje. En los distintos años hemos trabajado mensajes de no consumo a menores, no consumo abusivo y este año estamos enalteciendo la figura de conductor responsable. ¿Por qué eligieron justamente si tomo o no manejo? Está dando muy buen resultado. Esto fue una iniciativa privada que después fue copiada tanto por el gobierno como por ONGs y de una encuesta que hicimos hace muy poco nos dio el resultado que el 75% de la gente ya conoce lo que es conductor designado. Y eso nos apuntala a enaltecerla aún más y a que más gente la conozca y por supuesto más gente la usa. ¿Pensás que vamos a llegar al 100% en un corto plazo? Yo creo que en un corto plazo no. Esto es un cambio de hábito. Esto lleva años. Imaginate que el conductor designado está aproximadamente desde el 2009 con lo cual lleva mucho tiempo. El cambio de hábitos llega. Pero bueno, tenemos que trabajar y trabajar para tratar de llegar lo más cerca del 100%. También consultamos a la gente cuando toma y maneja. En el año 2015 un 72% de la gente decía que no tomaba cuando manejaba. Y en el año 2016 con el mismo target de gente tanto del interior como del capital el 77% de la gente manifiesta que cuando toma no maneja. Y esos son datos alentadores que la verdad que nos dan mucha más motivación para seguir trabajando en estas campañas. Excelente iniciativa y excelente también que las tres compañías de cerveza más grandes de Argentina se hayan juntado para este tipo de iniciativas. Contame cómo continúa. Hay un montón de gente en este momento en bares y en distintos lugares. Estamos haciendo juegos que presentan cierta dificultad psicomotriz que al hacerlos normalmente uno tiene dificultad. Entonces le sumamos a eso qué pasaría si esto que te cuesta hacer este ejercicio simple cuando le agregás alcohol cómo se dificulta. También tenemos simuladores de manejo en donde manejamos normalmente y luego les agregamos unas gafas que distorsionan. Entonces bueno cómo cuesta el frenado las distancias y demás. Excelente mensaje entonces seguimos en Autos por TV acordate si salís si tomás no manejes. Nos vamos a una amiga Paula Cabiccioli familia tuerca familia de industria automotriz padres e hijos ella nos va a presentar el MyWay del IFAN un producto chino un USB muy bueno. Gracias Cocho hoy estamos presentando una nueva novedad del IFAN el MyWay es un SUV para 7 pasajeros es una novedad en el mercado hoy en día no hay un vehículo similar que ofrezca estas características y sobre todo un precio alcanzable con lo que eso hoy en día significa. Es un vehículo bien robusto que a nivel confort y a nivel seguridad está muy bien equipado y bueno tiene ese plus de una tercera fila de asientos para quien lo necesite que seguramente en algún momento lo va a necesitar. Tiene un motor 1.8 de 132 caballos la caja es una caja mecánica de 5 velocidades es una única versión con un equipamiento muy completo que tiene tapizado en ecocuero una pantalla táctil con cámara de retroceso con hardware para GPS a nivel seguridad tiene freno a disco en las 4 ruedas ABS control de estabilidad obviamente tiene las 7 apoyacabezas para las 7 plazas con cinturones de 3 puntos en todas las plazas salida de aire acondicionado también las 3 filas de asientos estamos ofreciendo el Myway en 4 colores blanco, azul, rojo y naranja el precio de lanzamiento es 414 mil pesos creemos que es un precio alcanzable para alguien que hoy está buscando un SUV y encima con un plus que es una tercera fila de asientos así que creemos que estamos muy competitivos en este segmento gracias Pablo y a toda la familia Cabiccioli nos vamos con el presidente de cerveceros argentinos Pablo Querol seguimos en este evento que justamente tiene un hashtag ¿no? si tomo no manejo contanos Pablo de qué se trata esto y por qué la iniciativa bueno como saben una vez más estamos celebrando la semana del consumo responsable y dentro de este contexto seguimos promoviendo esta actitud de que si vas a tomar bebidas con alcohol no conduzcas independientemente del límite que tenga cada una de las provincias o ciudades de Argentina nosotros como industria cervecera creemos que no hay hábito más positivo e importante que si vas a tomar bebidas con alcohol no conduzcas un vehículo y eso es parte de la campaña que venimos reforzando hace varios años con la idea del conductor designado que dentro de cada grupo de amigos dentro de cada salida que se puede organizar haya una de las personas que ese día no tome bebidas con alcohol para de alguna manera ser más responsable que el resto y encargarse de que todas las personas puedan llegar a destinos seguros ¿qué crees vos que cambió por parte de las empresas para poder dejar y ayudar a apoyar este mensaje a la sociedad? mirá yo creo que una de las cosas más importantes nosotros siempre hemos señalado que la verdad que no nos interesa un solo peso que provenga del consumo abusivo de bebidas con alcohol y realmente cuando vos ves el tema de accidentes de tránsito si bien el alcohol es la quinta o sexta causa a nivel mundial de accidentes de tránsito liderado hoy número uno y dos es el tema de hablar por teléfono y de escribir en el teléfono pero igualmente creemos que cualquier muerte que pueda eventualmente producirse por haber consumido bebidas con alcohol es algo que no tiene realmente ninguna explicación ningún sentido en Argentina todavía seguimos teniendo niveles de tasas de accidentes de tránsito muy altas entonces nosotros como industria queremos erradicar los accidentes de tránsito que se puedan generar por el consumo de bebidas con alcohol como bien decías vos en la Organización Mundial de la Salud de hecho ha hecho un informe allá por 2009 donde decía que en algunos países hasta el 50% de las personas muertas en tránsito tenían algún tipo de graduación alcohólica en sangre digo vos pensás que en Argentina vamos a seguir avanzando en disminuir esa tasa que en algunos países se da si yo creo que en Argentina ya vemos algún cambio de hábito muy positivo desde la industria cervecera hemos hecho muchas campañas de conductor designado de consumo responsable igualmente para serte sincero todo lo que hagamos es poco si por parte de la sociedad y de los organismos civiles y estatales no hay también un nivel de si querés de empuje a las iniciativas y de control de los niveles de alcohol en sangre que puedan tener los conductores como para que la gente entienda que realmente es una problemática social que tenemos que erradicar nombraste el Estado hoy en día están trabajando articulando trabajo con el Estado o no? si bueno de hecho en este mismo evento tenemos presencia del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de la Secretaría de Transporte a nivel nacional de la Secretaría de la Juventud Ministerio de Desarrollo Social cualquier tipo de problemática social es multicausal y en ese sentido nosotros tenemos entendemos que tenemos que trabajar con todos los organismos tanto del Estado como de la sociedad civil así mismo como las empresas para resolver esta problemática Pablo te agradecemos en Autos por TV como siempre estamos del lado de la seguridad vial la verdad que nos pone realmente muy contentos justamente esto si tomaste no manejes si tomo no manejo dejar un claro mensaje que sea uno solo y que todas las empresas como te decía cervecera más grande de Argentina estén bajo este bajo este hashtag si tomo no manejo gracias por seguir ahí solo les pido unos minutos porque vamos a boxes por segunda vez este es el segundo corte y ya volvemos nuevo Nissan Kicks actitud busca actitud nuevo Citroën Celice disfruta del espacio que te mereces Citroën y no se escapa nadie por supuesto menos Germán un amigo de tantos años amigo de Cochito y mío Germán Paulowski gran conductor periodista todo completo amigo por sobre todas las cosas qué opina de esto qué opina también de los autos Cocho estamos con un amigo Germán Paulowski seguimos en el evento de Citroën Monomanejo organizado por la Cámara de Cerveceros Germán contanos por qué estás acá bueno me convocó la gente de la Cámara para hablar un poco de esto que es una campaña que yo llevo adelante hace muchos años en diferentes medios que tiene que ver con el consumo responsable de alcohol y con tener cuidado cuando uno sale a la calle con un auto y me encanta que lo hagan y me encanta que lo haga justamente este cúmulo y estas compañías que se dedican a vender alcohol pero que tengan esta posibilidad de hacerlo responsablemente y tratar de inculcarle al consumidor que puede disfrutar de una noche pero que no tiene que manejar y si va a manejar bueno que se divierta de otra manera así que me parece fantástico vos como ciudadano sos de salir obviamente cuando salís tomás ahora salgo menos por una cuestión lógica ya estoy más grande he formado una familia no quiere decir que no salga más pero salgo mucho menos que antes pero yo lo conté en varios lugares me cargaba mucho a mis amigos porque desde muy chico que tengo este chip con respecto a si vas a manejar no tomes a mis amigos los enfermé con esto algunos lo entendían otros me cargaban pero por suerte y a medida que van pasando los años la responsabilidad y la concientización es cada vez mayor así que ya me siento cada vez menos solo y más acompañado con estos mensajes que lo que quieren y lo que intentan es que la gente pueda disfrutar tranquila y que cuando salgas a la calle no te pase nada contanos un poco que es lo que haces vos con respecto al tránsito de que manera transita debe ser algo complejo mira la verdad que yo mi relación con los autos el auto para mi es una comodidad no es que soy un fanático de los fierros ni mucho menos simplemente utilizo el auto como medio de locomoción para poder desplazarme tengo mucho trabajo y tengo poco tiempo entonces me desplazo en el auto y es mucho más sencillo pero de todas maneras disfruto de cuestiones que tienen que ver con la estética con los materiales y con la motorización quizá no tanto porque no soy de esos que le gusta la velocidad te agradecemos la verdad estamos súper contentos porque personas como vos tan públicas con tanta exposición se comprometan de una u otra forma con este tema que creo que a todos nos atraviesa como sociedad que justamente mucha siniestralidad vial en función de el alcohol en la conducción ¿sabes qué pasa? me ha tocado mucho desde mi lugar de periodista hablar con gente que ha sufrido a partir de accidentes que en realidad no son accidentes porque se pueden prevenir en la mayoría de los casos entonces concientizar de que no hay que tomar y en realidad hay una campaña que todavía bueno no ha surtido tanto efecto que es alcohol cero todavía tenés un 0.5 de alcohol en sangre permitido en la ciudad de Buenos Aires debería ser cero no debería haber tolerancia con respecto a eso es otra batalla que hay que dar pero me encanta que tengamos esta chance de decir bueno no tomes vas a manejar no tomes divertite de otra manera te agradecemos mucho y seguimos en Autosportales abrazo a Cocho se terminó como les dije anduvimos por todos lados seguimos en el Puerto de Olivos agradecemos muchísimo a la gente del puerto que siempre nos permite venir a hacer fotografías muchas veces y también notas porque es muy lindo es un paseo un paseo de todas las semanas como un paseo de los domingos que esto explota se llena bueno los espero como les digo siempre la próxima semana y seguimos comunicados a través de las redes AutosportTVOK es el twitter arroba López Cocho nuestra página web AutosportTVOK y por supuesto te perdiste algo querés saber lo que pasó la semana pasada nuestro canal de YouTube AutosportTV y con esto me voy chau hasta la semana próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!